hola qué tal amigos cómo están buenos días y estamos en poza rica mostrándoles cómo funcionan los parquímetros en este caso no se alcanzan a distinguir le ponemos espacio 1 el espacio 2 que es donde corresponde a esta zona espacio 2 le pones dinero y quedan en ceros completamente espacio 2